Escándalo y cocaína. Esto fue lo que dijo Benedetti sobre consumo en el alto gobierno. En sus más recientes declaraciones, el ex embajador de Venezuela destapó un episodio de cocaína que involucraría al presidente Gustavo Petro y al ex jefe de gabinete Laura Sarabia. El escándalo de chuzadas y amenazas en la casa de Nariño es cada vez más profundo y sin límites, y es que al parecer los audios filtrados por la revista Semana en los que el ex embajador Armando Benedetti habló sobre dinero irregular no fueron suficientes para enredar al presidente Gustavo Petro. El ex funcionario dejó entrever en sus más recientes declaraciones que no le quisieron dar el puesto político que pedía porque también consumía cocaína. Después de todo, ella me dice, no, es que hay un problema de cocaína, no sé qué vaina, y yo le dije, ah, qué bien, señala Benedetti haciendo referencia a la vez que Laura Sarabia, jefe de gabinete Petro, le ofreció a la cancillería, pero luego le retiró la opción. Benedetti recuerda que esa situación, más que ofenderlo, lo sorprendió porque insinuó que el presidente Petro también sería consumidor de cocaína, y así las cosas, él tampoco podría entonces tener un lugar en el gobierno. Yo le dije, ah, no, tu jefe no hace un culo, si fuera por eso, qué hace el man ahí, resaltó el ex embajador de Colombia en Venezuela. En este contexto, cabe recordar que Petro ha sido uno de los perros opositores al narcotráfico, situación a la que culpa por la violencia del país y que prometió atacar desde su primer día de mandato, sobre todo apostándole a la interdicción y no tanto a la erradicación con la intención de proteger al pequeño campesino. Sin embargo, en esa lucha contra las drogas, Petro ha sido criticado más de una vez por personalidades como el fiscal general Francisco Barbosa, quien señala que el mandatario ha hecho todo lo posible por meter micos en los proyectos, incluso en el Plan Nacional de Desarrollo para beneficiar a los capos. Y volviendo a Benedetti, esa no fue la única vez que se quejó por su cargo en Venezuela. En los audios filtrados también se escucha cuando el funcionario le pide a Sarabia que le dé otro puesto político, que está cansado de la embajada pero finalmente no le hacen caso. Yo lo que quiero es hacer equipo contigo, estoy aburrido en Venezuela, tú sabes que eso no es lo mío. ¿De dónde tú sacas que yo estoy contento y tú eres la que está sufriendo? Yo te lo digo con todo el cariño, es que las cosas tienen unas indéresis y las indéresis, lo correcto, es que yo estuviera en Colombia, trabajando, no sé, dónde te dé la hijueputa gana. Asimismo, en varias oportunidades Benedetti amenazó para que le dieran un puesto político. Prepárense porque yo en cualquier momento reclamo mi espacio político y no lo hagan para que vean. Y si creen que esto es una amenaza, es una amenaza. Y si quieres grabarlo, grábalo. Explotó porque ayer ustedes me maltrataron como una mierda y eso no se le hace a Benedetti. Explotó porque ayer ustedes me maltrataron como una mierda y eso no se le hace a Benedetti.